¡Hey! Muy buenas a todos y hoy es otro nuevo vídeo de Starfield. Aquí me han dicho que hay que ir a un sitio, pero bueno, nosotros vamos al ojo. Vamos bastante cerca ya de él. Hay otra nave, ¿qué es esto? Atracamos en el ojo. Vale, vamos a ver qué es esto. Esto era como una situación que vi que un fan murió antes de que saliera el juego. Ahora lo veremos. Y por aquí, no sé si es aquí a la derecha o a la izquierda. Eh, tiene una, esta creo que es. Sí. Alex, hey o hi, es para, pues para rendirle tributo. Eh, un gesto bastante bonito, la verdad. Que murió antes de que saliera el juego y no pudo, no pudo probarle. Y mira, pues en el juego no han rendido tributo al chaval. Una pena. Por favor, nos lo llevamos. Y vamos a ver qué hay en el ojo. Llego bastante en el, en el inventario. Ah, no. Pues sí que he corrido, ¿no? Va a estar cansado. Aquí estás. Eres Vladimir, ¿no? Amigate. Grumete encubierta. Da gusto ver que llega sangre fresca a Constelación. Eh, pues no soy un grumete. No, bueno. Mucho gusto conocerte. Me alegro de que por fin hayáis podido conoceros. Ojalá hubiera podido estar. Gracias por el aporte. No venía a cuento. No venían los artefactos, pero se me fue un poco oteando desde el ojo. Eso voy a hacer. Probablemente solo me habría cabreado que me molestaran. Ya me sonreirá la fortuna en nuestro próximo gran descubrimiento. Ok. Aún quedan más. A ver, ¿dónde me mandas? Esta estación, el ojo, preparada para escanear el espacio profundo. Para revisar, me han son sacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo. Sí. Pero los datos surcan con mucha lentitud el mar de luz. Hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional. Eh... Los gastos tengo... Bueno. Habrá más miembros de Constelación por ahí. Andrea y Mateo también están investigando escaneos. Andrea y Mateo. Mateo acaba de salir hace nada. Pero Andrea lleva mucho fuera. No conozco a ninguno, creo. Esa de mal recurrir a hacerme el viejo preocupado. Pero soy viejo. Mateo es el de abajo. Y estoy preocupado. Andrea creo que no la conocemos. Eh... Venga, pues sí. Voy a por ella. Sí, claro. Te preocupas sin razón, Vladimir. Si está ahí fuera, daremos con ella. Debería estar en una de las dos ubicaciones que te he mandado en tu mapa estelar. Sabe cuidarse sola, pero... A veces todos necesitamos apoyo. Venga, va. Voy a por allá. Espero que la fortuna te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca. Ahí estamos. Feliz caza. Eh... Bea Sumiti... Oh, vaya nombre es tú. Bueno. Venga. Tienes algo interesante por aquí. Mira, aquí tiene... Unos alicates. Una baraja de cartas. No vale, basta. Pero bueno, tampoco... No me quiero llenar. Porque esto tampoco es mucho valor. Y seguramente tenga que ir a... A un sitio donde... Donde tengamos que... Que pillar mucho. A ver si hay algo que me valga. Paquete de cigarritos. Sellador. Tampoco. No hay mucha cosa aquí. Va, vamos a irnos. Embarcar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Sí, ¿qué más te da? ¿Qué aspecto tan estupendo tienes hoy? Vamos a pelotar, anda. Estaba todo el día ahí peloteando. A ver. Pues nos vamos a... A buscar a esta, ¿no? O sea... No sé si a este o a este. No sé... Vamos a este. Minas abandonadas. Vamos a pegarle saltete. Ah, ya estamos aquí. ¿Me dice eso? ¿Quién eres? Si no vas buscando problemas, raro será que los encuentres. No sé. Si tú lo dices, te hago caso. Vamos a aterrizar. Se ve que está aquí, Andrea. A ver si vamos cambiando de compañero, pero quiero hacer las misiones. De esto, de compañeros, de todos. El caso es que no sé si... Se puede tener relación con uno o varios, eso sí. Eso lo tengo que... Creo que con todos. Suele ser con todos. Todo está correcto. Atención y justicia. Y bueno. Vamos a ver que... Primero a esta. Luego irá Barrett. Y luego... Sam. Supongo yo. Y no sé si esta nueva se podrá... Se podrá venir. Sam sé que sí, porque me lo ha dicho él. O sea, me dijo... Me dijo en los anteriores vídeos que... Una vez que vayamos donde... Donde está él, se va a venir el compañero. Esa nave. Con suerte, quizá encontremos una meta de platino. No, titanio, titanio. Me apetece titanio. A ver. ¿Qué es eso? Oh, qué susto, macho. Hay más de esas. Vaya susto. ¿Qué suelen ahí? Vaya, botu. Industrial... He visto por aquí que había esto. A ver si hay algo para pillar más. Ah, mira. Estoy ciego, eh. Me llevo todo esto. Vámonos. A ver si va a estallar eso. Tenemos una... Una esta. No hay nada que vea yo por aquí. Tua. Estas de visto, eh. ¿Cómo se activa eso? ¿Cómo se activa eso? ¿Cómo se activa eso? Tienes que acercarte. ¿Es aquí? ¿Es allí? Hay a veces que es... El juego se le pira, tío. Y bajan los FPS que flipas. Aquí no tanto, mira. Pero vaya a veces que sí. A ver. Es lo que hay. Es lo que he dicho. Mi ordenador ya está bastante... Anciano. Se podría decir. Y... Está pidiendo gritos que le cambie. A ver si bajan un poquito los precios de las nuevas gráficas y... Y le hago un cambio. Porque ya que le cambio no va a ser de... De... Baja. Porque si no me va a durar el... El cambio nada. Me voy a tener que volver a cambiar muy pronto. Me la llevo también. La verdad que es un poco... Meh. Para que lo tengan cerrado, la verdad. Mira, esto me interesa. Esto tampoco... Ey. Y eso. No hay nada más, ¿no? Eso no me interesa. No, no. Déjate, déjate. No entres, no entres. Lo rápido te pones el disfraje. Mira, aquí sí que se me petan, ¿eh? A ver qué hay aquí arriba. Hay algo. ¡Oh! Helio. No sé si esto sigue parado, la verdad. Esa no la he visto, ¿eh? La del otro lado sí que la he visto, pero esta no la he visto. Vamos a ver si aquí hay otra. Ah, sí. Sinceramente, se me había olvidado que había minas por entretenerme. Aquí habrá algo. Eso es un edificio también esto, ¿eh? Ya podrá haber algo aquí. Tablet. Libros y libros y libros. Me los voy a llevar todos porque... Bueno, porque los pilla. Pero puede ser que... Que alguno te cuente una historia. Hemos visto en algunas veces que cuentan historias. Pues no hay nada, ¿eh? Me lo llevo. He subido para nada. Bueno, bueno, vamos a... ¿Esto por qué no se puede abrir? Ah, bueno, no puedo abrirlo. Me voy a tirar, ¿eh? Es que me voy a reventar. Voy a bajar un poco. Ahí va, ¿eh? Ya no miro más. Ya me ha... Eso me ha... Me ha gustado y... Y la verdad que no tía nada. A ver. Esto será una cueva... Esto será una cueva... Sería bien explorar esta cueva. ¿Qué es esa? Quizá encontremos uno o dos repositos de mineral. No te acerques más. Identifícate. Perdona, perdona. Oye. Eh... Vale. Pertenezco a Constelación, sí. Ah, bien. Tendría que haberlo supuesto. Llevaba mucho tiempo sin dar señales de... Ah, esta es a... Andréa. Me alegro de que sigas de una pieza, Andréa. Andréa. Vladimir y yo estábamos preocupados. Eres la nueva incorporación, ¿verdad? Sí. Te envían mucho a ver cómo andan los miembros de mayor rango. Pero hago. Es... Es... Esa es. Claro que sí. Hombre, me caes bien. Vamos para allá. Vea... Hay que buscar primero el artefacto este. No mucho, la verdad. A ver, tenemos algo por aquí. Tenemos algo aquí. Oiga, vamos para abajo. Sería mejor que comprobaras tus baterías. No querrás quedarte en la oscuridad en estas cuevas. ¿Tengo baterías? Ya, tenemos uno de ahí. ¿Esto qué es? Autorizar, calibrar... ¿Pero qué es esto? Activar unidad. ¡Ah, robot! Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ya. Espera que hay... Ah, hay que avanzar, amiguete. Mira, este es malo. El robot no va, oye. ¿Eh? 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 Vaya leche la ha pegado, ¿no? El robot. Va a bajar el robot por ahí, ¿o qué? Ah, el robot se ocupa de todo. Ahora es bien el robot, ¿eh? Tenemos un poquito de money. ¿Qué es este malo, tú? Tanqui, tanqui. Perfecto. Toma. Que tengo bastantes cosas. Ven aquí. ¡Eh! ¿Qué haces? Que no hay nadie más. Ah, que sí que hay más. Vale. ¿Qué tiene que haber uno? Será ese, será ese. No tiene otro de nada porque seguramente te pires. ¿Cómo que me tomen mi tiempo? Venga, vamos. Rescata a los seguidores. Te esperas. ¿Cómo? Queda sin querer. No sé si era eso o... No lo he entendido muy bien eso. Vale. Eh... Esto. Por aquí tengo otro aquí. Me voy a dar todo lo que no use. Vamos. Vamos. Venga, que hay aquí una cordilla. Dale, dale. ¿Qué te preocupa? Lo cierto es que sí. Me sorprende que te des cuenta. Tienes talento para detectar estados de ánimo desde lejos. Son gajes del oficioso. Se ponen a hablar. ¿Quieres compartir tus inquietudes? Me preocupa la percepción que tenga de mi presencia el resto de constelación. A pesar de cómo me presente, tengo la sensación de que me observan con más desde que camaradería. ¿Desden? Sinceramente, creo que estás un poco paranoica. Son buena gente, hombre. Siempre que me han hablado de ti, no me han dicho más que cosas buenas. Si ese es de verdad el caso, ¿por qué me veo a menudo excluida de las actividades y reuniones del resto de miembros? Tener a alguien de la casa Barun entre nosotros es una novedad. Aquí te la casa Barun. Si prefieres que te dejen tranquila. Dales tiempo, Andrea. ¿Se acostumbrará? No me diga. ¿Eres de la casa Barun? Hemos venido a por el artefacto. Deberíamos seguir. Amigo. Y está matando a sus camaradas. A ver. Pongo yo que habrán hecho algo. Eso se descubrirá cuando la tengamos de compañera y relacionemos con ella. Seguro que nos dicen que ha pasado, si ha pasado algo o algo así, ¿sabes? Estoy seguro. Algo la ha tenido que pasar para que los... ¿Pero qué está? ¿Qué está? ¿No es la otra cosa? Si obtienes alguna respuesta. No creo, pero te avisaré si se da el caso. Pero oye, eso de la chacha... ¿Pero dónde vas? Voy por aquí arriba. Disparan. ¡Cajam! Voy por aquí mismo. ¿A qué hay un tío aquí, tío? ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí yo? Que te habéis enterado, ¿eh? Uy, mira. ¿Caigo por aquí arriba o qué? ¿Eso qué es? Pobre. Quiero titanio. ¡Uy, bo! Me caigo. Pues mira. Ahí estoy. Pobre también. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Bueno, Ana, que he venido al principio. Me he hecho una carrera hasta allí. Pues me voy a tirar de una de aquí, ¿eh? Oye. Con el excesivo, ¿eh? Buenas. Buenas He hecho daño a la caída Porque no me han podido quitar a esta gente tanto, ¿no? Se lo dices porque estoy crujiendo muchas cosas, quizás Voy a por este Ah, lo habéis matado ya Ahí está el otro Disparas Ahí está el tío Estoy aquí Estoy aquí, amigo Está duro, ¿eh? Espera aquí ¿Dónde estás? Ahora Se lo he pillado, ¿no? Que venga, que venga, las dos aquí Estoy seguro que hay algo Hay algo también Aquí ¿Quieres algo? Sí, sí, tomo ¿Quieres pasarme algunas cosas? Sí La verdad que tengo que estar hasta arriba Uy, le he pasado lo que no era Pero bueno Da igual No le cabe más No le cabe más, yo creo ¿Te puedo pasar a ti cosas? Ya seguiremos hablando Tras completar la misión Me va a tocar tirar cosas Seguramente ¿Esto qué es? Ah, es una mena de cobre Todo cobre, ¿no? Agua A ver, vamos a ver qué hay por ahí No creo que me quede mucho ya A ver si puedo tirar algo Porque al final Vamos a ir hasta arriba Ya bastantes libros o algo así, ¿no? Esto fuera Un cincel Notas Drácula Uy, esto vale, basta Esto fuera 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 No Fuera Con algo más Podemos ir tirando Recursos Esto fuera Y esto que va a ver No es todo Y el niquel Esto, fuera Así ya está A ver Tenemos otra misión Otra misión Tenemos Has vuelto Cuando te llamé Después de que extrajeras el artefacto No respondiste La patroa La teoría y experiencia de Barrett Eran correctas El primero que toca el artefacto Es testigo de una visión Pero no tengo ni idea lo que es Ahí está Que te haya ocurrido a ti Y también a Barrett Ya es mucho comparado Con lo que sabíamos Creo que tenemos que hablar Sobre lo que has visto ¿De qué? La visión Sobre ese hombre Sobre lo que he hecho Ha hecho Ah, lo de Lo de allá arriba Era cuestión de vida A ver Yo te he visto ahí Peleando La verdad No te he visto Puedo preguntarte Por tus orígenes Eeeh Es asunto tuyo He hecho todo tipo de cosas Esto Tiene que ser interesante La historia de Andrea A ver si avanzamos En una relación Porque eso de la casa Varun Uy Pero es porque te ha pasado algo con ellos No, yo no digo nada Yo no digo nada Quiero ver tu historia Quiero ver la historia de ella No te preocupes No te preocupes Descuida No diré ninguna paleta No prometo nada Ahora siento que debo decir algo A ver Exacto Y parece que no se han dado cuenta Del precio que pagan por ello Pero es que tienen un problema de fondo ¿Sabes? Son incapaces de ver nada más Que el camino que han abierto Para ellos mismos A que se puso Bueno Cuidado no diré nada No te preocupes No te preocupes No te preocupes Para nada Vale Vamos a la nave Viajar rápido Esto es una gozada Esto es una gozada De estar en una cueva Y no tener que salir de ella Es una gozada Esto la verdad que Se quejará mucha gente Que destruya la experiencia Pero oye Es un rollo Tener que volver Tal Si quieres cosas Pues oye Pero te ahorro muchísimo tiempo Y muchos viajes tontos ¿A dónde nos dirigimos ahora? Pues hay que mirar el mapa Voy a dejar todo esto Que tengo aquí Porque bueno Oye Tampoco lo estoy usando Todos los recursos Me ocupa un montón de espacio Y al final no lo uso Hasta que no tenga Fíjate Todo lo que me ocupaba Es una locura Pero tengo esto aquí Lo puedo ir usando No sé si lo sabíais Que había aquí Una investigadora Pues oye Hasta que no Hasta que no lo use Pues Estas cosas al final No me Creo que la próxima vez Que vayamos a Nueva Atlántida Ya toca Tengo el partido grabado Estoy perfeccionando Una historia Aquí habla todo el mundo No, no, no No me destripes nada No he parado He dejado de ver la NSC Porque no quiero saber Quién ganó Vamos a dejarlo aquí Vamos a ver A ver que tenemos aquí Pendiente L Tenemos pendiente A ver Mantis L La tabula Del puesto secreto Oye Eso también Eso es interesante A ver si vamos Tenemos que ir a este Porque es un artefacto Lo que voy Yo creo que me voy a acercar A Marte A vender cosillas Ya que estoy Bastante Bastante lleno Vamos a ir un momentillo A Marte Y luego ya vamos A esto Pues nada Si te ha gustado Dale un like Quiero ver en el siguiente vídeo Hasta luego